Estamos en los estudios de R.A. Producciones con un invitado muy especial, el Jopre, talento vellanita, un hombre que se ha destacado en lo musical, haciendo presentaciones además fuera de este municipio donde ha logrado éxitos y aplausos. Hoy estaremos hablando acerca de sus nuevos proyectos. Jopre, bienvenido a los estudios de R.A. Producciones, háblenos de ese proyecto importante que usted tiene ahora. Bueno Rafa, buenas noches hombre, para mi es un placer acompañarlos en esta noche. Te cuento que estamos de lanzamiento, vamos a lanzar la nueva canción del Jopre, de sesión se va a llamar, la canción de música popular, la historia de un caballero que lo deja la señora con sus hijos y a eso le sacamos una canción que va a ser muy bonita, esperamos que sea del agrado de todo el público. Muchas gracias por la oportunidad y darme estos momenticos para que la gente sepa de los proyectos y las cosas que el Jopre va sacando adelante. ¿Qué ofrece algo que se ha presentado en diferentes municipios, en algunos eventos dentro de la ciudad, en el municipio de Bello? ¿Habamos de esas experiencias que han tenido? Claro que sí, el Jopre es un artista ya muy conocido a nivel departamental. Yo he estado en las fiestas en el México, en las fiestas del agua en San Carlos, he estado en las fiestas de las frutas en Zopetrán, he estado en muchos municipios y acá soy artista de la Secretaría de Cultura de Bello, todos los eventos en el que he estado, el Jopre ya es muy conocido y quiero que la gente me siga apoyando porque de verdad que Dios los bendiga, la gente me ha apoyado bastante. Bueno, hay un tema de su autoría que está sonando bastante, a mí me parece que es el tema que está en las redes sociales. En este momento, si te recuerdo, es una canción de música popular que ya hace un par de meses está sonando en las emisoras, en YouTube y en las redes sociales, que nos ha traído muchas alegrías, Rafa, le cuento que nos ha ido muy bien con este tema y esto nos animó para seguir adelante y por eso estamos haciendo el nuevo lanzamiento de la nueva canción. Y yo ofreo los mejores textos y que lo vaya muy bien en ese futuro artístico. Muchas gracias, Rafa. Dios los bendiga. Gracias.